Hola, en esta clase de epistemología vamos a hablar de la lógica relacionado con el lenguaje de las teorías científicas. Las teorías tienen como función explicar, predecir, analizar, escribir, transformar la realidad ya sea natural o social. Son el resultado de la actividad científica, la investigación científica, que sigue una metodología. La metodología tiene una estructura lógica como una argumentación. Y las teorías son construcciones lingüísticas que también tienen una estructura lógica argumentativa. El tema de hoy entonces es lógica. La lógica es una rama de la filosofía o de la ciencia o es una disciplina introductoria a la ciencia y a la filosofía. Es muy amplia, es muy grande, pero vamos a analizar ahora qué elementos de la lógica como cuerpo nos vamos a tomar que nos va a servir para desarrollar este curso de epistemología. El pensamiento humano se articula en conceptos, por ejemplo, ballenas, mamíferos, sangre caliente, en juicios que están formados por conceptos, por ejemplo, las ballenas son mamíferos, los mamíferos tienen sangre caliente. Y por razonamiento que están formados por juicios, por ejemplo, las ballenas son mamíferos, los mamíferos tienen sangre caliente, entonces las ballenas tienen sangre caliente. Los conceptos tienen una expresión lingüística que son los términos. Son la representación de una cosa, de propiedades de cosas, las relaciones entre cosas o las acciones que realizan las cosas. Por ejemplo, la palabra árbol, el concepto o término árbol, expresa el concepto o idea abstracta del árbol y se refiere a la vez a la realidad o cosa árbol que existe en el mundo. Los juicios, afirmaciones, proposiciones, enunciados, desde el concepto lingüístico, son la expresión de una creencia o conocimiento sobre algo, y están formados por términos. Por ejemplo, la proposición, el árbol es un ser vivo. Los razonamientos, la argumentación, las inferencias, las explicaciones, es sostener una afirmación o juicio como verdadera apoyada en otras afirmaciones verdaderas. Los razonamientos están formados por proposiciones. Por ejemplo, el árbol es un ser vivo, es una premisa. Otra premisa, un ser vivo se genera de otro ser vivo. Entonces, el árbol, como conclusión, se genera de otro ser vivo. Vamos a hablar ahora de las proposiciones, que sería la segunda estructura de la lógica. La primera serían los términos, los conceptos, y ahora las proposiciones, que serían las proposiciones. Es una expresión lingüística de un juicio lógico, que es afirmar o negar algo de algo. Tiene la estructura de una oración, con sujeto, verbo y predicado. Desde el punto de vista de la lógica, el verbo se reduce al verbo ser. Por ejemplo, este cuervo es negro. A la ciencia le interesan las oraciones o enunciados informativos, descriptivos, que expresan hechos o fenómenos de la realidad. Por lo tanto, son oraciones que pueden ser verdaderas o falsas. El lenguaje lógico es formal, es decir, que no cuenta el contenido. Trabaja solo con la forma de la oración y la argumentación. Solo le interesa, que puede ser verdadera o falsa, las proposiciones. Válidas o inválidas, los razonamientos. Hay otras formas del lenguaje y de las oraciones, que no tienen esta función descriptiva, o informativa, enunciativa, y por lo tanto, no son ni verdaderas ni falsas. Por ejemplo, las promesas, las órdenes, las preguntas, el lenguaje poético, simbólico, el mítico, el religioso. Bueno, no tienen como función informarnos cómo es el mundo. No tienen una relación directa con el mundo. Y por lo tanto, esas afirmaciones no son ni verdaderas ni falsas. Entonces, en la ciencia, lo único que les interesa, lo más importante, son los enunciados que, de algún modo, directo o indirecto, hacen referencia a los hechos del mundo y, por lo tanto, pueden ser verdaderos o falsas. Un enunciado en la ciencia, por ejemplo, Júpiter, es un planeta gaseoso. Eso sí puede confrontarse con la realidad y ser verdadero o falso. Un lenguaje también del sentido común. Por ejemplo, José fue al cine. Puede formalizarse lógicamente. ¿Qué significa? Desprendernos del contenido, de la afirmación, del enunciado, y únicamente quedarnos con su estructura lógica. Formal. Por ejemplo, el símbolo P para designar a una proposición. Los lógicos han tenido un acuerdo sobre, bueno, signos o símbolos utilizar para trabajar en las estructuras lógicas. Y han acordado la mayoría de los lógicos en lo que se llama la lógica de las proposiciones o lógica proposicional, designar a las proposiciones con letras en minúscula a partir de P, U, R, S, T, U, B, etcétera, etcétera, etcétera. Hay proposiciones simples y proposiciones compuestas. Las proposiciones compuestas están formadas por proposiciones simples relacionadas por conectivas. Una proposición simple es la que no tiene ningún término lógico, o sea, no tiene ninguna conectiva. Los términos que componen a las proposiciones compuestas y que por lo tanto conectan proposiciones simples son los términos lógicos conectivos son varios. Los principales son estos cuatro que vamos a analizar. La conjunción, la disyunción, la negación y el condicional. Como cada proposición simple puede ser verdadera o falsa, la proposición compuesta también puede ser verdadera o falsa, dependiendo del valor de verdad de las proposiciones simples que la componen de las conectivas. O sea, de acuerdo a cómo es la conectiva, será el valor de verdad que van a tener las proposiciones compuestas. Podemos establecer entonces tablas de verdad para cada conectiva. Veamos las tablas de la verdad para proposiciones compuestas formadas por dos proposiciones simples. La conjunción, en el lenguaje natural y pero sin embargo. El lenguaje proposicional, el punto o la B invertida. Ejemplo, llueve y hace frío. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una proposición simple, llueve, y otra proposición simple, hace frío. Y las podemos designar simbólicamente con dos letras, la P y la Q. Es lo que se llama el diccionario. P para llueve y Q para hace frío. La tabla de verdad para la conectiva, en este caso vamos a utilizar el punto, es esta, ¿no es cierto? Para la conjunción, el único caso en donde la conjunción es verdadera, es en el primer caso donde las dos proposiciones simples son verdaderas, y en todos los otros casos son falsas. La disyunción, en el lenguaje natural, o, y, o, en el lenguaje proposicional, la B corta, por ejemplo, Q o Q, llueve o hace frío, en el ejemplo. El diccionario es el mismo del ejemplo anterior, para P llueve y para Q hace frío. La tabla de verdad, de la disyunción, es este que estamos expresando acá, en el cual únicamente es falso que tanto P y Q sean a la vez falsos, por lo tanto, la proposición compuesta es falsa. Una advertencia, esto se llama la disyunción incluyente, entonces, en donde es o las dos alternativas a la vez, o una u otra, pero no las dos falsas a la vez. La negación, en el lenguaje natural, no es cierto que, es falso que, nunca, no es el caso que, o simplemente no. En el lenguaje proposicional hay varios signos, como, por ejemplo, el signo del negativo, que es tomado también en la lógica, en la matemática. Por ejemplo, no llueve. El diccionario es llueve para P. La tabla de verdad, ahí lo tiene. Fíjense que la negación es una proposición compuesta, con una sola proposición simple, nada más que es compuesta porque, según la definición, una proposición compuesta es la que tiene, al menos, una conectiva, y en este caso, la negación. Y el condicional, que es la proposición que nos va a seguir bastante para seguir más adelante con la epistemología, en el lenguaje natural es sí, entonces, o por lo tanto. El lenguaje proposicional se expresa con una flecha, P, entonces, Q. Por ejemplo, si llueve, entonces hace frío. El diccionario es el mismo, para P, para llueve, y Q, para hace frío. Esta es la tabla de verdad del condicional, donde tenemos que en el primer término se le llama antecedente, y en el segundo término se le llama consecuente. P, entonces, Q. Donde P es el antecedente y Q es el consecuente. Bien. Ahora vamos a pasar a hablar de los razonamientos que estaban formados por proposiciones. En fin, habíamos hablado que las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas, en cambio, los razonamientos son válidos o inválidos. Un razonamiento es válido cuando la verdad de la conclusión se sigue necesariamente de la verdad de las premisas. La deducción es un tipo de razonamiento válido. Un razonamiento es inválido cuando la verdad de la conclusión no se sigue necesariamente de la verdad de las premisas. La inducción es un tipo de razonamiento inválido. Lo vamos a analizar más adelante, tanto la deducción como la inducción. Validez de los razonamientos. Bueno, habíamos dicho que los razonamientos son válidos e inválidos. Bueno, hay una forma para determinar, casualmente recurriendo a la tabla de verdad, de las proposiciones compuestas a través de la forma lógica del razonamiento. O sea, es lo que se llama la validez formal del razonamiento. Esto no tiene que ver con los contenidos, sino con la forma del razonamiento. Veamos un ejemplo. Si Mendoza se encuentra en Argentina, entonces se encuentra en América. Mendoza se encuentra en América porque está en Argentina. O entonces está en Argentina. Bien. Ahí tenemos un razonamiento que está compuesto por varias proposiciones compuestas. ¿No es cierto? Que serían el primer término, si Mendoza se encuentra en Argentina, entonces se encuentra en América. Esa sería la primera premisa y un condicional. Después la segunda premisa es Mendoza se encuentra en América. Estas dos premisas serían el antecedente y la conclusión porque está en Argentina. Bien. ¿Cómo se determina desde el punto de vista formal la validez del razonamiento? En el primer paso, extraemos la forma lógica de sus proposiciones. En el leccionario, Mendoza se encuentra en Argentina. Y Q, Mendoza se encuentra en América. La forma lógica de la proposición es esta, P, entonces Q. Segundo paso, extraemos la forma lógica del razonamiento. La forma lógica del razonamiento es ¿Cómo determinamos la validez? En este caso Q, y la conclusión que afirma el antecedente. Bien. Entonces, esto sería la forma lógica del razonamiento, pero ¿Cómo determinamos la validez? Para determinar la validez de un razonamiento se usa lo que se llama el método del condicional asociado. ¿Qué es? Significa que a partir de la forma lógica del razonamiento transformarla como si fuera una proposición condicional y aplicar la tabla de verdad del condicional. Entonces, las premisas del razonamiento serían el antecedente y la conclusión sería el consecuente. Si Mendoza, bueno, vamos al ejemplo. Si Mendoza se encuentra en Argentina, entonces se encuentra en América. Mendoza se encuentra en América porque está en Argentina. Habíamos visto que esta era la forma lógica del razonamiento. Y el condicional asociado, ¿Cómo? 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 El condicional asociado. De este modo. En el. Ahí. Ahí tienen. En el primer término, ¿No es cierto? Fíjense que utilizamos los paréntesis y los corchetes. Dentro del paréntesis está la primera línea, la primera premisa, entonces Q. La segunda línea se une con una conjunción. Y Q es que se afirma el consecuente. Y todo eso se pone entre corchetes. Y la conclusión es el consecuente de este condicional asociado. Entonces, P. Bien. Si ustedes se fijan, hemos pasado de la estructura formal, de una, de un razonamiento, lo hemos traducido, lo hemos colocado como si fuera una proposición compuesta, que es un condicional. Bien. Ahora aplicamos, entonces, la tabla de verdad. Si todas las alternativas del condicional es verdadera, es una tautología. Y el razonamiento es válido. Si todas las alternativas son falsas, es una contradicción. Si las alternativas son verdaderas y falsas, es una contingencia. Entonces, tenemos estas tres posibilidades. O el condicional asociado es todo verdadero, una tautología, y sería válido. Es todo falso, sería una contradicción. O a veces falso y a veces verdadero, sería una contingencia. En esos dos casos, el razonamiento es inválido. Veamos ejemplos de estructuras formales de razonamiento y aplicamos el método del condicional asociado para determinar la validez. Por ejemplo, el modus ponens. Ahí tienen la estructura formal del razonamiento. Si tenemos en la premisa un condicional y afirmamos el antecedente de ese condicional, lo que inferimos en la conclusión es el consecuente de ese condicional. Determinamos la validez por el método del condicional asociado. Ahí está el condicional asociado. Entre paréntesis está la primera premisa. Después una conjunción con la afirmación del antecedente entre colchetes y después todo eso, esta estructura es el antecedente del razonamiento y la conclusión sería el consecuente. Por lo tanto, ve. Esta es la tabla de verdad. Si analizamos la tabla de verdad, toda esta estructura condicional nos da que en todos los casos es verdadero. Esto se llama tautología. Un ejemplo, si llueve entonces el patio está mojado, está lloviendo, por lo tanto el patio está mojado. Modus o lenis. En este caso, vamos a negar el consecuente y por lo tanto, como conclusión, negamos el antecedente. La estructura formal del razonamiento del condicional asociado es este y cuando aplicamos la tabla de verdad también nos da verdadero. Quiere decir que el modus tollens con el método del condicional asociado nos da una tautología. Por ejemplo, si estudio mucho, aprobaré el examen. No aprobé el examen, por lo tanto, no estudio mucho. Después vamos a ver otra estructura lógica de un razonamiento en este caso inválido que se llama falacia de afirmación del consecuente. Fíjense. Siempre en la primera línea tenemos el condicional y A entonces B. ¿No es cierto? En este caso vamos a afirmar el consecuente y por lo tanto, ¿Qué pasa con la conclusión? ¿La afirmamos o la negamos? Bueno, si recurrimos para determinar la validez al método del condicional asociado, tenemos esta tabla de verdad donde nos da que en algunos casos es verdadero y en otros casos es falso. Por lo tanto, es una contingencia. Por lo tanto, puede no ser la conclusión verdadero o falsa. Acá, en el ejemplo, si Messi es rosarino entonces es argentino. Eso es verdadero. Segunda premisa, Messi es argentino. También es verdadero. Por lo tanto, conclusión, Messi es rosarino. Por lo tanto, y eso es verdadero. ¿Me entienden? Pero la verdad de la conclusión no se sigue desde el punto de vista formal de un modo necesario de la verdad de las premisas. Por más que todas las premisas, tanto del antecedente como del consecuente, sean verdaderas, la verdad de la conclusión no se sigue necesariamente de acuerdo a la forma lógica de las premisas. La falacia de afirmación del consecuente es otro modo de razonamiento inválido. Ahí tiene, ¿no? Donde ahí el que vamos a negar es el antecedente y por lo tanto negamos también el consecuente. Recurriendo el método del condicional asociado, ¿no es cierto? Acá tenemos la tabla de verdad donde es una contingencia. Por lo tanto es un razonamiento invalido. Si Messi es tucumano entonces es argentino. Messi no es tucumano por lo tanto Messi no es argentino. Bien. Ahí se mezcla verdad y falsedad pero casualmente la conclusión en este caso sería falsa no se sigue necesariamente de las premisas y por lo tanto es una contingencia. Por lo tanto un razonamiento invalido. Muy bien. Con esto terminamos ¿no es cierto? Todo lo que necesitamos saber para de lógica para después continuar con nuestras clases de epistemología.